video casero que no pretende sustituir a un demo profesional y que se preparó para mostrar rápidamente cómo funciona la plataforma de Memorias con Cariño. Cuando el paciente vaya de visita con el médico, el médico le dará un tarjetón o un flyer con una dirección de correo electrónico donde el paciente se podrá registrar y llegará a esta landing page donde podrá registrarse como paciente o cuidador o familiar. Si el paciente ya está registrado, podrá ingresar a la plataforma aquí y dar inicio donde tendrá que registrarse con un nombre de usuario y una contraseña. Una vez adentro de la plataforma, llegará en primera instancia al blog donde habrá tips de noticias. Aquí por ejemplo se cargó el manual de higiene de Eutebrol, se pueden cargar videos y algunos tips como por ejemplo cómo evitar que una persona se pierda, cómo viajar con un paciente con enfermedad de Alzheimer, etc. Aparece también en la parte de arriba el recordatorio del medicamento que está próximo a tomarse. Los tips y noticias pueden verse todos o pueden verse clasificados por diferentes subtemas. En esta parte se pueden cargar también o se han cargado algunos juegos propios para pacientes con enfermedad de Alzheimer que les sirvan al cuidador o al familiar para poder hacer cosas con el paciente que estimulen la actividad del paciente. Una parte importante son los cursos donde aquí se puede entrar al curso, donde vienen los cursos en línea, con los diferentes temas del curso, donde una vez adentro se podrá ver el contenido, donde aquí se cargó esto como un ejemplo y donde se cargarán además infografías y, muy importante al término de cada módulo, los cuestionarios. Pueden cargarse PDFs de manuales o de cualquier otra información. Un punto importante es que en la sección de la enfermedad del paciente puede consultarse el diario, que podrá ser consultado por pacientes familiares o cuidadores, donde se puede ver la evolución, por ejemplo, aquí en los últimos 10 días del estado de ánimo, del estado cognitivo y donde se pueden capturar comentarios, darse nuevas entradas al diario, donde puede conectarse, por ejemplo, aquí en la parte de comentarios, se puede capturar comentarios, por ejemplo, de este demo, el comentario del demo, y puede, por ejemplo, capturarse cuestiones como el estado cognitivo, donde el paciente está alerta, muy alegre, ha comido muy bien, y esto puede verse cómo se actualiza en tiempo real, tanto para el paciente como para los médicos. Aquí está el nuevo comentario del demo, cómo cambió el estado de ánimo y el estado cognitivo. Se puede ver también los próximos medicamentos que tiene por tomar el paciente, se pueden capturar nuevos medicamentos en esta sección y se puede tener acceso a los test, por ejemplo, este demo que tiene que ver con la actividad del paciente, donde puede ver su capacidad, por ejemplo, en este caso, de utilizar el teléfono, realizar compras, etc. Y estos cuestionarios son los que al final arrojan una evaluación y que el médico podrá consultar. En la parte del perfil se pueden actualizar los datos del paciente, se pueden otorgar permisos de acceso para ver quiénes van a ser los cuidadores o quiénes serán los médicos que podrán tener acceso, dando seguridad también a los datos. Es una plataforma que es muy amigable, que lo que pretende es que tanto el médico como los cuidadores y los familiares puedan estar al día con la condición de su paciente. Y también, una vez salir de la sesión, para que todo esto quede guardado de manera segura. Muchas gracias por su atención.